Sacar el cuero Si te compraste una bicicleta Te ves paseando con una amiga Y si arreglaste bien tu casita Te sacan el cuero, te sacan el cuero Sacan el cuero es una muda que ya se ha hecho muy popular Y tomar mate no tiene gracia, si es que de otro no van a hablar Con la vecina, con la comadre, con una amiga, con su mamá Tomando mate con la sin hueso, a todo el mundo van a cuerear Si te compraste una moto nueva Te sacan el cuero, te sacan el cuero Si por un barrio te ves seguido Te sacan el cuero, te sacan el cuero Si te comiste una salito Te sacan el cuero, te sacan el cuero Seguro que anda en algo raro Te sacan el cuero, te sacan el cuero ¡Gracias!